La Biblia en un año, día 160 Éxodo capítulo 29 Consagración de los sacerdotes Dios le siguió dando instrucciones a Moisés acerca de la consagración de los sacerdotes. Le dijo, consigue un ternero y dos carneros que no tengan ningún defecto. Luego, mezcla con aceite la mejor harina de trigo y haz panes y galletas rociadas de aceite. Pero no les pongas levadura, pon el pan en un canasto y llévalo al santuario junto con el ternero y los dos carneros. Después de eso, lleva a Arón y a sus hijos a la entrada del santuario y ordenales que se bañen. Enseguida, ponle a Arón toda la ropa que ordené que se le hiciera. Ponle además la placa que lo distingue como mi sacerdote principal. Derrama también sobre su cabeza el aceite de consagrar. Después de eso, llama a los hijos de Arón y conságralos como mis sacerdotes. Vístelos con los mantos que se hicieron para ellos. Ajustales el cinturón y el gorro, lo mismo que a Arón. De ahora en adelante, todos mis sacerdotes serán por ley descendientes de Arón. A continuación, lleva el ternero hasta el santuario y diles a Arón y a sus hijos que pongan sus manos sobre la cabeza del animal. Luego, mata el animal a la entrada del santuario frente a mi altar. Moja tu dedo con la sangre del ternero y unta la sangre en los cuernos del altar. La sangre que quede, la derramarás allí mismo junto al altar. Quita luego la grasa que cubre los intestinos, el hígado y los riñones del ternero, y quémalos en el altar. Como este es un sacrificio para el perdón de pecados, debes quemar fuera del campamento la carne, la piel y el estiércol del ternero. Toma uno de los dos carneros y haz que Arón y sus hijos pongan las manos sobre la cabeza del animal. Después de eso, mata el carnero y rocía su sangre en los costados del altar. Corta en pedazos el animal, lava sus intestinos y sus patas, y júntalo todo con los otros pedazos y la cabeza. Todo eso lo quemará sobre el altar, y será para mí una ofrenda de olor agradable, una ofrenda quemada en mi honor para el perdón de pecados. Después de que Arón y sus hijos hayan puesto también sus manos sobre la cabeza del otro carnero, matarás el carnero, y a Arón y a sus hijos, les pondrás un poco de sangre en la parte inferior de su oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, y en el dedo gordo del pie derecho. El resto de la sangre la rociarás en los costados del altar, luego rociarás sobre la ropa de Arón y sus hijos un poco de la sangre que quede sobre el altar, y un poco del aceite de consagrar, así ellos y sus ropas sacerdotales quedarán dedicados a mi servicio. Como el carnero se usó para consagrar a los sacerdotes, pondrás aparte la grasa de la cola, la grasa que cubre los intestinos y el hígado, el muslo derecho, los dos riñones y la grasa que los cubre. Del canasto de los panes sin levadura que están al frente del altar, sacarás un pan redondo, un pan de los mezclados con aceite y una galleta. Todo esto lo pondrás en las manos de Arón y de sus hijos, y ellos lo mecerán ante mí como ofrenda de dedicación. Luego recibirás en sus manos el pan y la carne, y en mi honor los quemarás en el altar como una ofrenda de olor agradable. Cuando consagres a Arón como mi sacerdote, quiero que tomes el pecho del carnero y lo ofrezcas ante mi altar. Esa parte del carnero será para ti. Pero a Arón y a sus hijos les pertenece el pecho del carnero que se ofreció en su consagración y el muslo de la ofrenda. De ahora en adelante, el pecho y el muslo del carnero que los israelitas me ofrezcan para pedirme perdón, por algún pecado, será para Arón y sus descendientes. Esta será una ley permanente. El traje especial de Arón lo heredarán sus descendientes cuando sean consagrados y reciban toda la autoridad como mis sacerdotes. Siempre que alguno de ellos entre en el santuario como mis sacerdote, deberá llevar puesto ese traje durante siete días. La carne del carnero que se ofreció para la consagración de Arón y de sus hijos, la cocinarás en un lugar especialmente elegido para eso. A la entrada del santuario, Arón y sus hijos comerán esa carne y el pan del canasto, porque con esa ofrenda los perdoné y los consagré como mis sacerdotes. En caso de que sobre algo de ese pan o de esa carne para el día siguiente, deberán quemarlo. Nadie más debe comerlo, pues es una ofrenda muy especial. La ceremonia de la consagración sacerdotal de Arón y de sus hijos durará siete días, y todo debe hacerse según las instrucciones que te di. Cada día, durante esta ceremonia, me ofrecerán un ternero como sacrificio para que yo les perdone sus pecados, y el altar quede apto para mi servicio. Además, derramarás aceite sobre el altar para dedicarlo a mi adoración. Y cualquier cosa que toque el altar, quedará igualmente dedicada a mí. Los sacrificios de cada día Todos los días, sin falta, deberás ofrecerme sobre el altar dos corderos de un año de edad. Me ofrecerás uno en la mañana y el otro en la tarde. Con el cordero de la mañana, me ofrecerás dos kilos de la mejor harina, mezclada con un litro de aceite de oliva. Además, sobre el altar, derramarás como ofrenda un litro de vino. Con el cordero de la tarde, harás exactamente lo mismo. Los corderos, la harina y el vino, serán ofrendas totalmente quemadas en mi honor, y el olor llegará hasta mí como un olor agradable. Todos los israelitas y sus descendientes, deberán presentarme siempre estas ofrendas a la entrada del santuario. Allí me encontraré con los israelitas, y allí hablaré contigo. Mi presencia hará de este lugar algo muy especial. Tanto el santuario como el altar, y Aarón y sus hijos, estarán dedicados exclusivamente a mi servicio. Yo viviré entre los israelitas, y seré su Dios. Así ellos se darán cuenta, de que yo soy el Dios de Israel, que los sacó de Egipto. El altar del incienso. Éxodo capítulo 30. También quiero que hagas un altar de madera de acacia, para quemar incienso en él. Hazlo cuadrado, de 45 centímetros por lado, y 90 centímetros de alto. Ponle en cada esquina un gancho en forma de cuerno. Todo el altar debe ser de una sola pieza, y estar completamente recubierto de oro puro, con un marco de oro alrededor. Por debajo del marco, le pondrás dos argollas de oro en cada costado, y pasarás por ellas las varas para transportar el altar. Las varas también deben ser de madera de acacia, y estar recubiertas de oro. Coloca el altar frente a la cortina del lugar santísimo, es decir, donde está el cofre del pacto. Allí es donde yo me reuniré contigo. Todas las mañanas, cuando Aarón venga a preparar las lámparas, también deberá quemar sobre el altar, en mi honor, incienso perfumado. Hará lo mismo por la tarde, cuando encienda las lámparas. De ahora en adelante, esto deberá hacerse siempre. Este altar estará totalmente consagrado a mi servicio. En él no se quemarán animales ni cereales, ni se derramará vino. Solo se quemará en mi honor el incienso perfumado. Cada año, cuando el sacerdote presente el sacrificio para que yo les perdone los pecados, tomará la sangre del animal sacrificado y la derramará sobre los cuernos de este altar del incienso. Ley acerca del censo Dios habló con Moisés y le dijo, Recuerda que solo yo tengo derecho a hacer una lista de todos los israelitas. Pero si tuvieras que hacerla, cada israelita deberá darme una contribución para que yo no les quite la vida, ni les envíe ninguna enfermedad contagiosa ni mortal. Para que yo les perdone la vida a todos los israelitas mayores de 20 años que aparezcan en la lista, deberán darme cinco monedas de plata, que es la mitad del impuesto oficial del santuario. Ni los ricos darán más, ni los pobres darán menos. Toda la plata que te den los israelitas, se la entregarás a los sacerdotes para que puedan cubrir los gastos del culto en el santuario. Así me acordaré de que los israelitas ya han pagado para que no les quite la vida. El recipiente de bronce Dios habló con Moisés y le dijo, Quiero que hagas un recipiente de bronce con una base del mismo metal, llénalo de agua y colócalo entre el santuario y el altar, para que Aarón y sus hijos se laven las manos y los pies cada vez que entren allí. También deberán lavarse las manos y los pies cuando se acerquen al altar para presentarme las ofrendas que deben ser quemadas. Esta es una ley que Aarón y sus descendientes deberán obedecer siempre. Si la cumplen, no morirán. El aceite de consagrar Dios habló con Moisés y le dijo, El aceite de consagrar se derramará exclusivamente sobre todo lo que sea dedicado a mi servicio. Deberás prepararlo como se preparan los buenos perfumes. En su preparación usarás los siguientes ingredientes. 3 litros y medio de aceite de oliva mezclados con diferentes plantas aromáticas. Las cantidades se pesarán y medirán de acuerdo con la medida oficial del santuario. Este aceite lo derramará sobre el santuario, el cofre del pacto, la mesa, el candelabro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce y su base, y sobre todos los utensilios que se usan para los sacrificios. Cuando lo hagas, todos esos muebles y utensilios quedarán dedicados a mi servicio y deberán considerarse como objetos muy especiales. Todo lo que entre en contacto con ellos, quedará también dedicado a mi servicio. Este mismo aceite lo usarás cuando consagres como sacerdotes míos a Aarón y a sus hijos. Comunícale al pueblo que ese es el aceite que usarán siempre para dedicar a mi servicio todo objeto. Por lo tanto, no deben derramarlo sobre cualquier persona, ni tampoco deben preparar otro aceite igual para otros usos. Este es un aceite muy especial y así deben tratarlo. Si algún israelita prepara otro aceite igual para su propio uso, o lo derrama sobre cualquier persona, será expulsado de entre ustedes. El incienso Dios le dijo a Moisés, El incienso que se quemará en mi honor debe mantenerse puro y exclusivamente dedicado a mi servicio. En su preparación usarás incienso puro y otras sustancias aromáticas. Este perfume debe prepararse mezclando muy bien los ingredientes en cantidades iguales y moliendo muy fino la mezcla. En cuanto el perfume esté listo, irás al santuario y pondrás parte del incienso frente al cofre del pacto. Este es un incienso muy especial, exclusivamente para mi servicio, y deben tratarlo así. Nadie debe preparar otro incienso igual para su propio uso. Cualquier israelita que lo haga, será expulsado de entre ustedes. Éxodo capítulo 31 Los artesanos del santuario Dios habló con Moisés y le dijo, Tú conoces a Besalel, hijo de Uri, y nieto de Ur, de la tribu de Judá. Yo lo he elegido, y lo he llenado de mi espíritu. Le he dado sabiduría, entendimiento, conocimientos y capacidad para hacer obras de arte. Él sabe hacer diseños y trabajos en oro, plata y bronce. También sabe trabajar las piedras preciosas y hacer joyas. Y además, sabe tallar la madera y hacer toda clase de trabajos artísticos. También he elegido a Oliab, hijo de Aizamac, de la tribu de Dan, para que sea el ayudante de Besalel. A todos los que van a ayudarlos, les he dado más capacidad y entendimiento. Así podrán hacer lo que te he ordenado. El santuario, el cofre del pacto, la mesa del pan, el candelabro de oro, el altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, el recipiente de bronce con su base, los trajes de los sacerdotes, el aceite de consagrar, el incienso de olor agradable para el santuario, y todos los utensilios para el culto. Todo esto deberán hacerlo siguiendo las instrucciones que te he dado. El sábado Dios le ordenó a Moisés que le dijera a los israelitas, Ustedes deben respetar el sábado como el día de descanso que yo les he señalado. El sábado será para ustedes un día muy especial, y deberán respetarlo siempre. Cualquier israelita que no lo respete será condenado a muerte. Cualquiera que trabaje en ese día será expulsado de entre ustedes. Podrán trabajar durante seis días, pero el séptimo día deberán descansar y dedicar todo ese día a honrarme. Si ustedes lo respetan, sus descendientes sabrán que entre ustedes y yo existe una relación especial, y sabrán también que yo, el Dios de Israel, los he elegido como mi pueblo. De ahora en adelante, todos ustedes deberán descansar el sábado, porque yo hice el cielo y la tierra en seis días, y el séptimo día descansé. En la montaña del Sinaí, Dios mismo le entregó a Moisés las leyes que el pueblo debía obedecer. Dios mismo escribió esas leyes en dos tablas de piedra. El toro de oro. Éxodo capítulo 32. Como Moisés tardaba mucho en bajar de la montaña del Sinaí, los israelitas se reunieron con Aarón y le dijeron, Moisés nos sacó de Egipto, pero ahora no sabemos qué le sucedió. Es mejor que hagas un Dios para que sea nuestro guía y protector. A Aarón les contestó, Para eso necesito oro, así que tráiganme las joyas que llevan puestas sus esposas, sus hijos y sus hijas. Ellos se las llevaron a Aarón. Él las tomó y las fundió, y trabajó el oro hasta darle la forma de un toro. Al verlo, el pueblo dijo, Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Cuando Aarón vio esto, le construyó un altar al toro y le anunció al pueblo, Mañana tendremos una fiesta en honor de nuestro Dios. Al día siguiente, todos se levantaron muy temprano y ofrecieron en el altar sacrificios y ofrendas para pedir perdón a Dios. Después de comer y beber, se pusieron a bailar. Entonces Dios le dijo a Moisés, Baja ya de la montaña, porque el pueblo que sacaste de Egipto se está portando muy mal. De pronto, se han olvidado de obedecerme. Han fabricado un toro de oro y lo están adorando. Le han ofrecido sacrificios y dicen que ese toro soy yo y que lo sacó de Egipto. Los he estado observando y me he dado cuenta de que son muy tercos. Dios, estoy tan enojado que voy a destruirlos a todos. No trates de detenerme. Sin embargo, con tus descendientes, formaré una gran nación. Moisés trató de calmar a Dios y le dijo, Dios mío, no te enojes con este pueblo. Tú mismo lo sacaste de Egipto usando tu gran poder. No te enojes, no destruyas a tu pueblo. No permitas que los egipcios se burlen de ti y digan, Dios los ha engañado, pues los sacó para matarlos en las montañas. Recuerda el juramento que les hiciste a Abraham, a Isaac y a Jacob. Tú les juraste que con sus descendientes formarías un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo y que para siempre les darías el país de Canaán. En cuanto Dios se calmó y decidió no destruir al pueblo, Moisés comenzó a bajar de la montaña del Sinaí. En sus manos llevaba las dos tablas de piedra que Dios mismo había preparado y en las que había escrito la ley por ambos lados. Cuando Josué oyó el grito de la gente, le dijo a Moisés, Se oyen gritos de guerra en el campamento. Pero Moisés le contestó, También yo escucho las canciones, pero no son de victoria ni de derrota. Cuando Moisés llegó al campamento, vio a la gente bailando. Al ver al toro, se enojó tanto que allí mismo, al pie de la montaña, arrojó contra el suelo las tablas de la ley y las hizo pedazos. Luego fue y echó el toro al fuego. Lo molió hasta hacerlo polvo y mezcló el polvo con el agua. Entonces les dijo a los israelitas, Ahora beban. Después de eso, le reclamó a Aarón, ¿Qué daño te ha hecho este pueblo para que lo hagas pecar de manera tan terrible? Aarón le contestó, Por favor, no te enojes conmigo. Tú bien sabes que a este pueblo le gusta hacerlo malo. Ellos me pidieron que les hiciera un Dios que los guiara y protegiera, porque no sabían lo que había pasado contigo. Entonces les pedí oro y ellos me lo trajeron. Yo tan solo eché el oro al fuego y salió este toro. Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera, pues Aarón no había sabido controlarlos. También se dio cuenta de que los enemigos del pueblo se burlarían de ellos. Así que se puso a la entrada del campamento y les dijo, Los que están de parte del Dios de Israel vengan conmigo. Todos los de la tribu de Leví se unieron a Moisés. ¿Quién les dijo? El Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo o vecino. Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó, y ese día mataron como a tres mil varones. Luego Moisés les dijo, Hoy Dios los bendice y les da autoridad como sus sacerdotes, pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a él. Al día siguiente, Moisés les dijo a todos, Ustedes han cometido un pecado terrible, por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios a ver si él los perdona. Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo, Reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. Dios le contestó, Yo le quito la vida al que peca contra mí. Así que vete y lleva a este pueblo al país que prometí darles. Mi ángel te guiará, pero cuando llegue el momento indicado, los castigaré por lo que han hecho. Y por haber adorado al toro que hizo Aarón, Dios les mandó una terrible enfermedad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!